Para simplificar primero vemos si es que ambos números se pueden dividir entre 2 y no se puede, ¿verdad? Y eso lo sé porque no terminan en cifra par, el de arriba no termina en cifra par. Así que entre 2 no, entre 3 tampoco porque si arriba a ese 35 lo divides entre 3 no sale exacto. Entre 5, entre 5 si se va a poder porque basta que termine en 0 o en 5 para que se pueda entre 5 y los dos cumplen. Así que 35 entre 5 a 7 y abajo 30 entre 5 a 6. ¿Se podrá seguir simplificando? Veamos el de arriba, 7, solo lo puedes dividir abajo entre el mismo 7 que está acá, solo entre él, pero 6 entre ese número justo no se puede, por eso ahí acaba. Respuesta, 7 sextos.